Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la ponencia de hoy y, bueno, esperamos que les sirva de mucho. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a hablar un poco acerca de las nuevas cepas y las vacunas contra la COVID-19. Bien, para iniciar, ¿no? Es importante poder conocer algunos términos, ¿no es cierto? Siempre estamos escuchando acerca de, bueno, de las variantes, de las cepas, ¿no? Pero, ¿qué son exactamente? ¿Son lo mismo? ¿Tienen un significado diferente? Pues bien, hoy vamos a aclararlo. Entonces, bueno, un término que se usa mucho, ¿no? Y hemos escuchado es el término de mutación, ¿no? Este término hace referencia a cualquier cambio que pueda tener el virus, ¿no? En su material genético. Y, bueno, el conjunto de estos cambios, ¿no? Es decir, la agrupación de varias mutaciones va a originar, ¿no? Lo que se denomina o se conoce como una variante, ¿no? Y, bueno, esta variante pues va a inducir un cambio significativo, ¿no? Como las variantes las cuales hemos venido escuchando, ¿no? Es decir, escuchamos acerca de la variante británica, por ejemplo. Este es un tipo de variante que se dio a conocer, ¿no? Más o menos el año pasado. Entonces, la idea es esta, ¿no? Pequeños cambios en este virus se consideran mutación. Y un conjunto de estos cambios, un conjunto de estas mutaciones nos va a dar una variante. Entonces, también, ¿no? Se menciona el término de cepas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para hablar de cepas, también no es un conjunto de estos cambios en el virus. Sin embargo, tienen un cambio significativo, ¿no? Sin embargo, hasta el momento no tenemos, ¿no? Una nueva cepa originada, ¿no? A raíz de la que ya conocemos, a raíz del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, se podría decir que el SARS-CoV-2 sí, sin embargo, sí es una nueva cepa, ¿no? Que se originó a partir de otros virus, ¿no? De esa familia, de los coronavirus. Entonces, es importante conocer ello, ya que la rapidez y la intensidad de propagación de alguna de ellas puede explicar las diferencias genéticas y los hábitos también que nosotros tenemos, ¿no? Es importante para la parte de la salud pública conocer cuáles son estas nuevas variantes, ¿no? Para poder tener todos los cuidados necesarios. Entonces, bueno, ya explicamos un poco, ¿no? Qué significa cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ya sabemos que cuando nos hablan de variantes estamos haciendo referencia, ¿no? A que es un virus que tiene muchas mutaciones. Y, bueno, dentro de la agrupación de estas nuevas variantes, ¿no? Como la Organización Mundial de la Salud las ha clasificado, es en variantes preocupantes, ¿no? Y variantes de interés. Las variantes preocupantes, ¿no? Son variantes que van a tener un aumento de la transmisibilidad, ¿no? Y lo cual va a asignar un cambio perjudicial. Un cambio también en nuestras medidas, ¿no? Sanitarios, hay un aumento de la virulencia y, por tanto, un aumento, ¿no? De la presentación clínica, ¿no? Es decir, que estas nuevas variantes podrían estar ocasionando, digamos, casos graves, ¿no? Incluso muertes, entonces, a diferencia de las variantes originarias, ¿no? O de la primera variante que se encontró del COVID, ¿no? Entonces, eso, como les digo, implica mucho, ¿no? Y es muy importante para nosotros poder mejorar nuestras medidas sanitarias, ¿no? Es decir, mantener las medidas sociales, ¿no? Y salud pública, los medios de diagnóstico también van a cambiar, ¿no? Y con respecto a las vacunas también. Y sobre los tratamientos, ¿no? Ya que estamos hablando de variantes que van a tener un mayor índice, o una mayor tasa de casos graves, ¿no? O casos severos. Entonces, esas variantes que son preocupantes, ¿no? Así es como le denominan a estas variantes. Son las variantes que tenemos en este cuadro, ¿no? La variante alfa, la variante beta, gamma, y la que últimamente estamos escuchando mucho, ¿no? La variante delta. Todas estas variantes se han dado a conocer, ¿no? Bueno, a finales del año pasado, ¿no? Como el caso de la variante alfa o la variante beta, ¿no? Y la variante delta, de la cual hemos escuchado ya a fines de mayo, ¿no? Y ya tenemos también casos de esta variante, ¿no? Entonces, ahora más adelante les voy a mostrar, ¿no? Más o menos cómo estamos en el Perú con respecto a estas nuevas variantes, ¿no? Bueno, otra clasificación que le da la Organización Mundial de la Salud a las variantes son estas, ¿no? Las variantes de interés. Son variantes también nuevas, ¿no? Sin embargo, no tienen, digamos, tanto, no han ocasionado, digamos, tanto impacto, ¿no? Como las otras variantes que se han mencionado, ¿no? Estas variantes son nuevas, tienen también un cambio, ¿no? En la transmisibilidad, ¿no? También en los casos podrían ocasionar mayor número de casos moderados o casos graves, ¿no? Sin embargo, no ha tenido tanto impacto, ¿no? Como las variantes que son de preocupación. Y, bueno, estas variantes de interés son las variantes lambda y las variantes mu, ¿no? De repente no habíamos escuchado mucho sobre estas variantes. Sin embargo, sí, como lo pueden observar en el cuadro, ya hemos tenido casos reportados de estas variantes, ¿no? La variante, por ejemplo, lambda se identificó aquí, en Perú, y la variante mu se detectó, ¿no? En Colombia, entonces, son variantes que se han detectado, que se han encontrado, que se han estudiado, pero sin embargo no conocíamos mucho de ellas, ¿no? O de repente no habíamos escuchado. Porque el impacto no fue tanto como el de las otras variantes, ¿no? Como por ejemplo la delta. Y, bueno, aquí tenemos un cuadro, ¿no? Es un cuadro del Instituto Nacional de Salud. Entonces, aquí podemos observar, y ya les voy a explicar un poquito, ¿no? Acerca de los tipos de variantes que se han detectado, ¿no? Esas son, todas estas variantes son las que se han detectado aquí en Perú, de acuerdo a los diversos estudios que se han hecho. Entonces, tenemos, bueno, en esta tabla podemos observar, ¿no? Según la semana epidemiológica. Es decir, tenemos data, ¿no? O información desde finales de mayo hasta la semana pasada, ¿no? Esto se va contando por semanas. Entonces, podemos observar que a fines de mayo, ¿no? En la última semana de mayo, ya teníamos casos detectados de las variantes gamma y las variantes lambda. Y, bueno, igual para las primeras semanas de junio. Sin embargo, también podemos observar que ya hay una aparición, ¿no? De la variante delta a inicios de junio, ¿no? Que es más o menos cuando se detectaron los primeros casos de la variante delta, ¿no? Entonces, al inicio fueron muy poquitos casos, ¿no? Casos aislados. Es decir, eran uno, dos o tres casos que se habían detectado. Pero poco a poco fue aumentando, ¿no? Entonces, ya no se reportaba tanto de repente. Es más, ahora ya tampoco se reporta mucho, ¿no? La cantidad de variantes que se van detectando. Sin embargo, podemos observar ya que en este último mes, ¿no? Es más, incluso hasta la semana pasada hay un gran aumento, ¿no? De la variante delta. Entonces, podríamos decir que la variante delta prácticamente está ocupando el mayor porcentaje, ¿no? Entonces, ya estamos llegando casi a la totalidad de esos casos de COVID que se han detectado. Y son casos de variantes delta. Entonces, es más o menos así como ha ido el avance, ¿no? De estas variantes, ¿no? Y sí, definitivamente, esa variante que causa preocupación o pertenece a este grupo de variantes preocupantes, bueno, está la delta, ¿no? Y vemos que ha avanzado muchísimo, ¿no? Los contagios. Bueno, eso era, ¿no? Para que tuvieran el conocimiento acerca de estas variantes y cómo se encuentra la situación ahora en el Perú. Bien, ahora les voy a hablar un poco acerca de las vacunas, ¿no? Algo que es muy importante. Y, bueno, yo creo que ya en este grupo nos debemos encontrar por lo menos todos con la primera vacuna, ¿no? Si es que no, ya tenemos las dos dosis completas, ¿no? Y, bueno, a veces se hace la pregunta, ¿no? ¿Cuál podría ser o cuál es la mejor vacuna contra la COVID-19, no? Y, bueno, la mejor vacuna contra la COVID-19 en realidad es la primera que esté disponible para nosotros, ¿no? Y, bueno, deberíamos esperar un poco más de tiempo, ¿no? Para elegir entre una u otra, como había sucedido de repente, ¿no? Habían algunas personas que cuando les tocaba ir a la vacunación y de repente no encontraban esa vacuna de la que habían escuchado o esa vacuna tan popular o la que estaban esperando, retornaban a casa, ¿no? Entonces, hay que aprovecharnos esta oportunidad que tenemos para vacunarnos, ¿no? Ya se ha avanzado mucho con respecto a la vacunación, ¿no? Y yo creo que la mayoría, dentro de todos los departamentos, han tenido esa oportunidad de poder vacunarnos. Entonces, sí, las vacunas son seguras, son efectivas y reducen el riesgo de formas graves de COVID, ¿no? Sobre todo eso es lo importante, ¿no? Poder evitar presentar formas graves, ¿no? O incluso muertes, ¿no? Porque hemos notado que han habido muchos... La mortalidad era muy alta, ¿no? Con los casos de COVID. Entonces, no hay que tener miedo, ¿no? A la vacunación o a las vacunas, ¿no? Entonces, ahora les voy a explicar un poco, ¿no? Acerca de las vacunas que tenemos, ¿no? Para la COVID-19. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? La eficacia. Siempre se habla mucho acerca de ello, ¿no? De la eficacia de cada una de las vacunas, ¿no? Y, bueno, también tenemos esos términos, ¿no? Entre eficacia o efectividad, ¿no? Pero ello va, por ejemplo, si hablamos, ¿no? De eficacia. Estamos hablando de esa capacidad, ¿no? Que tiene la vacuna, ¿no? Para poder prevenir enfermedades. Pero eso va más allá a un ámbito a nivel de ensayo, ¿no? O de estudio clínico. En cambio, la efectividad nos hace referencia a cómo está funcionando esta vacuna en la población, ¿no? Entonces, eso es lo que daría como importancia para nosotros. ¿Cuánta efectividad podemos encontrar en cada una de estas vacunas? Entonces, aquí observamos, ¿no? En este gráfico, ¿no? En este gráfico, las diferentes vacunas que se han realizado, ¿no? Las diferentes vacunas que tenemos para la COVID-19. Y, bueno, como menciona, la que tiene mayor efectividad, ¿no? Mayor eficacia es la vacuna Nonavax, ¿no? Una vacuna americana con un 96% eficacia. Luego tenemos la otra vacuna que es Comunarity, o bueno, del laboratorio Pfizer, ¿no? Y BioNTech, que tiene un 95% de eficacia. Es una vacuna a la cual nosotros también tenemos acceso, ¿no? Con la cual también se empezó la vacunación, ¿no? Sobre todo a las poblaciones de riesgo y adultos mayores de 65 años, ¿no es cierto? También tenemos otra vacuna que es moderna. Si bien es cierto, esa vacuna no la tenemos en Perú. Pero es una vacuna con características similares, ¿no? A la de Pfizer. Y, bueno, otras vacunas como Sputnik V, que es una vacuna rusa, que tampoco ha llegado a Perú, con una eficacia de 91.6%, ¿no? Y una vacuna china, que sí llegó a Perú, en realidad fue la primera vacuna en llegar a Perú, con quien, bueno, con la vacuna que también se vacunó a todo el personal de primera línea, ¿no? Que tiene una eficacia de un 79%. Y, bueno, otras vacunas, ¿no? De la India, como Covaxin, la vacuna de AstraZeneca, que también se encuentra aquí en Perú y que también han venido vacunando, ¿no? A gran parte de la población, que tiene una eficacia de un 76%, ¿no? Y la vacuna de Johnson by Johnson, que tiene una eficacia de 72%, bueno, si bien es cierto, tampoco ha llegado a Perú, ¿no? Por el momento. Y, bueno, finalmente la vacuna Sinovac, ¿no? Que también es una vacuna china, que tiene una eficacia de un 50.7%, ¿no? Y que tampoco ha llegado aquí a Perú. Bien. ¿Cuáles son las vacunas, ¿no? Que sí se han estado aplicando, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Y, bueno, esas vacunas son Pfizer, ¿no? Las ya conocidas, AstraZeneca. Sputnik V, también en Latinoamérica, se ha estado aplicando en Bolivia, en Venezuela y en Argentina, ¿no? Sin embargo, en Perú no. Y, bueno, la vacuna Sinovac, que también es muy conocida, que ya también se ha estado aplicando aquí en Perú. Y, bueno, es la vacuna Sinovac, ¿no? Que se ha utilizado en Latinoamérica, ¿no? En Brasil, pero no aquí, ¿no? No en Perú. En Brasil y Chile. Y, bueno, ahora para comentarles acerca de cada una de las vacunas, ¿no? Sobre todo las que tenemos aquí, ¿no? Y más o menos cómo es que es su mecanismo de acción, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta vacuna que creo yo que es la más popular, ¿no? Que hablan mucho acerca de ella y que la mayoría de la población no ha querido tener acceso, ¿no? A ella, que es la vacuna del laboratorio Pfizer, ¿no? Y Biotech, que es una vacuna americana, ¿no? Este tipo de vacuna es una vacuna de tipo ARN mensajero, ¿no? Entonces, para explicarles un poco acerca de cómo es la acción de esta vacuna, ¿no? En términos muy sencillos, ¿no? Esto funciona más o menos así, ¿no? Es decir, se inyecta, ¿no? Este material genético que es el ARN mensajero, ¿no? Y al llegar a nuestras células, se lee, ¿no? Ese mensaje y nosotros empezamos a producir, ¿no? Una proteína. Una proteína que se asemeja mucho o que es parte, ¿no? De este virus del COVID-19. Entonces, este virus, bueno, muy similar a este virus del COVID-19, ¿no? Y nuestras propias células, ¿no? Se activan y tienen una acción sobre ellos, ¿no? Ahí es cuando inicia esta inmunidad, ¿no? Empezamos a producir estos anticuerpos a forma de defensa, ¿no? Y, bueno, lo que ocurre con esto es que una vez leído, ¿no? Este mensaje sufre una, bueno, es un término médico, ¿no? Que se llama apoptosis, que quiere decir que es una muerte programada, ¿no? Entonces, ingresa, se lee este mensaje, producimos nuestros anticuerpos y este material que ingresó se destruye, ¿no? Eso es lo interesante, de repente, o lo novedoso, ¿no? Siempre se han hecho estos estudios, ¿no? Acerca de estas vacunas a ARN, sin embargo, es la primera vez que podemos tener acceso a ellas. Y, bueno, lo importante, ¿no? Acerca de las dosis. Bueno, las dosis administradas son dos y se utilizan con un intervalo aproximadamente de tres semanas, ¿no? O 21 días. Se almacena entre menos 90 y menos 60 grados, ¿no? Se utilizan unos congeladores especiales para este tipo de vacunas. Y, bueno, la eficacia, ¿no? Contra las infecciones sintomáticas es aproximadamente un 95%, ¿no? Según los ensayos clínicos demostrados. Y la efectividad del 94%, ¿no? Según los resultados que pueden llegar, ¿no? De un estudio de Israel, lo cual confirma, ¿no? Su efectividad. Y, bueno, reduce en un 98.9% las hospitalizaciones y las muertes por COVID, ¿no? Esa es la meta o el objetivo importante, ¿no? De las vacunas. El poder evitar estas formas graves, ¿no? Y, en el peor de los casos, una muerte por COVID. Y, bueno, tenemos otras vacunas, como la vacuna AstraZeneca de Reino Unido, que es una vacuna que también se viene aplicando aquí en el Perú, ¿no? Y que el tipo de vacuna es una vacuna de tipo vector viral, ¿no? Más o menos, ¿cómo funciona este vector viral? A ver, lo explicamos de esta forma, ¿no? Es decir, se coloca, ¿no? O sea, isla en un laboratorio un virus, digamos, inocuo, ¿no? Un virus muy inofensivo, ¿no? Vamos a utilizar la estructura de este virus que es inofensivo y vamos a colocarle unas pequeñas proteínas o unos fragmentos de proteína del virus del COVID, ¿no? Entonces, ese es un tipo de vacuna en el que voy a usar una estructura o un virus inocuo, ¿no? Como transportador para estos pequeños fragmentos del virus del COVID, ¿no? Es más o menos así como funciona, ¿no? Tengamos en cuenta que lo que las vacunas buscan, ¿no? O el objetivo de las vacunas es poder activar mi sistema inmune, ¿no? Para que nosotros mismos podamos producir nuestros anticuerpos contra este virus. Entonces, en todos ellos, ¿no? En todas las vacunas siempre hay ese tipo, ¿no? De presentación y de que mi cuerpo pueda producir estos anticuerpos. Entonces, bueno, es más o menos así como funciona este tipo de vacuna. También incluye dos dosis, ¿no? Con un intervalo separado, ¿no? Con intervalos, ¿no? Aproximadamente entre dos semanas, entre ocho semanas a doce semanas, ¿no? Y el almacenamiento es entre dos a ocho grados, ¿no? Esta es una vacuna que, por ejemplo, ha podido llegar a muchas poblaciones, ¿no? Sobre todo hablando de poblaciones rurales, ha podido llegar, ¿no? Por el tema un poco de la conservación, es decir, del almacenamiento, ¿no? Entonces, esta vacuna ha sido muy fácil, pues, ¿no? De aplicar en estos lugares, sobre todo en esas zonas rurales, ¿no? Entonces, también tiene una eficacia, ¿no? Frente a infecciones sintomáticas y está asociada entre 60 y 90%, ¿no? Su efectividad igual va entre un 55 y un 70%, ¿no? Luego de haber recibido, pues, las dos dosis, ¿no? Podría llegar hasta un 85 o un 90% con esas dosis, ¿no? Completas. Y, bueno, la protección máxima igual la tenemos luego de las dos semanas de haber recibido, ¿no? Nuestras dos dosis. Bueno, hablando de igualmente otra vacuna, como les comento, esta vacuna Sputnik D es una vacuna rusa. Sin embargo, se ha aplicado, sí, en Latinoamérica, pero no ha llegado, ¿no? Aún aquí a Perú. Y, bueno, el mecanismo es similar al anterior, también es un vector viral. Y también se necesitan dos dosis, ¿no? Y están separadas entre un intervalo mínimo de tres semanas. El almacenamiento es con menos de 18 grados. Y, bueno, presenta una eficacia de un 91.6% y una efectividad entre el 92 al 97.6%, ¿no? Cuando hablamos de efectividad recordemos que estamos hablando, ¿no?, de la relación de la vacuna con respecto a la población, ¿no? Entonces, igualmente su protección máxima, en promedio, ¿no? Si nos damos cuenta, están entre una o dos semanas luego de haber recibido mis dos dosis. Y, bueno, otra vacuna, que es una vacuna china, ¿no? Sinophar, como les comentaba, es la primera vacuna en llegar al Perú, ¿no? Y que ha recibido el personal de salud, ¿no? En su totalidad. Esta vacuna es un tipo de vacuna que es un virus inactivo, ¿no? Para saber o tener un poco de idea de cómo es este virus inactivo, ¿no? Es más o menos así, ¿no? Este virus se aísla en un laboratorio y es sometido, por ejemplo, a radiación, es sometido a calor, ¿no? A sustancias químicas que van a hacer que este virus sea inactivo o, en todo caso, muera, ¿no? Entonces, sí, cuando nos colocan esta vacuna, nos están colocando unos fragmentos de este virus. Sin embargo, es un virus inactivo, ¿no? Como le digo, que fue previamente tratado, ¿no? Entonces, igualmente, es necesario tener nuestras dos dosis, ¿no? Con un intervalo separado, ¿no? Aproximadamente de 21 días, ¿no? 23 semanas. El almacenamiento es entre 2 a 8 grados. La eficacia es el 79.34%. Y la efectividad de un 50.4%, ¿no? Aquí sí hay una notable diferencia, ¿no? En cómo funciona esta vacuna en los ensayos clínicos y cómo es en la población, ¿no? Sin embargo, presenta una efectividad del 94%, ¿no? Para lo que es la prevención de las formas graves, ¿no? De COVID. Y, bueno, igualmente, para poder lograr la protección máxima, necesito tener mis dos vacunas, ¿no? Y se da a las dos semanas, luego de haber recibido esta última. Bueno, otra vacuna, ¿no? Que también es de origen chino, que es Sinovac, es una vacuna que no tenemos, bueno, aquí en Perú, ¿no? Pero para que lo tengan de conocimiento, es una vacuna que también es un virus inactivado, ¿no? Ya les comenté un poquito cómo funcionan estos virus inactivados. Y, bueno, las dosis igualmente son separadas, ¿no? Son entre intervalos de 14, 28 días, ¿no? O aproximadamente tres semanas. Necesito igualmente las dos dosis. Y, bueno, el almacenamiento se da entre 2 a 8 grados, ¿no? La eficacia es aproximadamente un 50.7%, ¿no? Recuerden que esta vacuna era la que se encontraba al final, ¿no? De la tabla, la que tenía menos eficacia, ¿no? Y, bueno, su efectividad puede estar entre un 55%, ¿no? Con respecto a la enfermedad, ¿no? A los síntomas de COVID. Y el 100% para lo que es la prevención, ¿no? De los casos graves de COVID que puedan requerir, ¿no? Una hospitalización. O en el peor de los casos, que conlleven a una muerte, ¿no? Entonces, igualmente para lograr la protección máxima, ¿no? Debo tener mis dos dosis para que yo se complete, ¿no? Luego de estas dos semanas de haber recibido esta última. Entonces, ahí logramos esa protección máxima. Bien, este también es un tema muy importante, ¿no? Y es bueno recordarlo. Entonces, ¿qué efectos secundarios podría presentar, ¿no? Luego de haber recibido mi vacuna de COVID. Bueno, todos los síntomas que podríamos presentar posteriores, ¿no? A esta vacunación son signos normales, ¿no? Son considerados dentro de los parámetros normales posteriores a nuestra vacunación, ¿no? Es decir, es una respuesta de nuestro organismo. Entonces, estos efectos secundarios pueden, si bien es cierto, afectar la capacidad, ¿no? Para realizar nuestras actividades diarias. Sin embargo, no deberían ser mayor a dos días, ¿no? Posteriores a mi vacuna. Entonces, algunas personas, no todas, podemos tener estos efectos, ¿no? Y, bueno, los efectos secundarios más comunes que se han reportado son las siguientes, ¿no? Vamos a tener los efectos que puedo producir en el sitio o en el lugar de inoculación. No es decir, en la zona de mi vacuna. Entonces, puedo presentar un poco de dolor. Podría presentar también enrojecimiento, ¿no? O hinchazón. Todo ello relacionado a la zona donde recibí mi vacuna. Ahora, también puedo tener síntomas sistémicos, ¿no? O síntomas en el resto de mi cuerpo. Que podrían ser cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre o, en algunos casos, náuseas, ¿no? Son, más que todo, síntomas gripales, ¿no? Como se pueden dar cuenta. Entonces, ¿qué podría hacer, tal vez, para... Para mejorar, ¿no? Estos síntomas o para reducir estos efectos, ¿no? Entonces, se ha reportado también que la mayoría de síntomas o efectos que podría tener posteriormente la vacuna han sido más frecuentes en la segunda dosis, ¿no? Entonces, si ya recibimos la segunda dosis, los efectos secundarios que podríamos tener, ¿no? Posterior, podrían ser más intensos, ¿no? Incluso a los que tuve con la primera dosis, ¿no? Entonces, igual recordemos que estos efectos secundarios son considerados dentro de los parámetros normales, ¿no? Y se dan porque mi organismo está generando, ¿no? Esta protección. Y, claro, deberían desaparecer, ¿no? Es decir, a los dos días ya no debería tener más síntomas no cohesionados por la vacuna. Si tengo síntomas que me están durando de repente una semana, no debería considerar que es parte de la vacuna, ¿no? Habría que poder hacer una revisión, ¿no? De repente acudir con un médico, ¿no? Porque no es parte de la vacuna, no suele pasar que dure tanto tiempo, ¿no? Dentro de lo normal es considerado un aproximado de dos días posteriores a mi vacuna. Entonces, ¿cómo podría reducir estas molestias que tengo, no? Para reducir las molestias en la zona de aplicación, ¿no? Es decir, en la zona donde me han inoculado. Podría aplicar, ¿no? De repente unas compresas, ¿no? Unas compresas húmedas o frías, ¿no? En esta zona de aplicación, ¿no? Y, bueno, mantener, usar, ¿no? O ejercitar mi brazo. Tampoco voy a hacer un ejercicio muy extenuante, ¿no? En el brazo donde recibió la vacuna. Y, bueno, para reducir las molestias provocadas, ¿no? Por los síntomas febriles, es importante hidratarnos bien, ¿no? Por ello es importante beber mucha agua, ¿no? Y, bueno, usar ropa liviana, ¿no? Que nos va a ayudar a mejorar estas molestias. Otro tema importante que de repente por ahí algunos se preguntan, ¿no? Es si pueden vacunarse durante la gestación, ¿no? De hecho, sí, y se encuentran como parte de una vacuna no exactamente calendarizada, pero sí, sí es posible vacunarse durante la gestación, ¿no? Es más, antes se había recomendado, ¿no? Se había sugerido que se pueda vacunar a partir de las 28 semanas de gestación, ¿no? Pero ya para inicio de septiembre, según los estudios que se fueron haciendo, indicaron que también podía iniciarse a partir de las 12 semanas, ¿no? Que no habría ningún riesgo hacerlo a partir de esa edad gestacional. Y, bueno, esta es la pregunta que me estaban haciendo, ¿correcto? Que es más o menos por cuánto tiempo voy a estar protegido, ¿no? Si es que me he vacunado, ¿no? Por ahí existía la incertidumbre de que tal vez necesitemos una vacuna anual, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a ello, no sabemos exactamente cuánto podría durar, ¿no? La protección contra esta vacuna, ¿no? Es en realidad algo que se sigue estudiando, ya que la vacuna se ha aplicado recién, ¿no? Hace seis meses para algunos, ¿no? Y hace uno, dos o tres meses para otros, ¿no? En realidad hace muy poco. Pero lo que sí sabemos, ¿no? Y lo que sí tenemos conocimiento es de que sí se ha logrado prevenir los casos graves y también ha disminuido la mortalidad, ¿no? Por la COVID-19. Y, bueno, también con respecto a los contagios que se tienen, ¿no? De COVID-19, ¿no? Y a la propagación también de este virus, ¿no? Que es importante. Entonces, sí, de todas maneras, la recomendación es que podamos vacunarnos, ¿no? La vacuna, como les digo, es muy segura. Entonces, no debería existir por ahí, tal vez, miedo, ¿no? A la vacuna. Entonces, sí, hay que... Bueno, los expertos nos recomiendan, ¿no? Bueno, no tienen muy seguro, ¿no? Acerca si es la inmunidad natural, como la inmunidad inducida por las vacunas, ¿no? Pero sí, sin duda es recomendable, ¿no? A veces también surge algunas dudas sobre si me vacuno, tal vez pueda cambiar, ¿no? Un poco el material genético, ¿no? Algunas personas creen eso, de que porque voy a recibir una vacuna, tal vez pueda cambiar mi material genético, tal vez cambie a mi ADN, ¿no? Pero no es el caso. Ninguna de las vacunas ingresa al núcleo de la célula, ¿no? Donde se encuentra ese material. Todas las vacunas, sí, de cierta forma, bueno, ingresan, ¿no? Al cuerpo, pero lo que busca es poder activar, ¿no? Esta respuesta y que podamos crear estos anticuerpos. Bueno, con respecto a si existen contraindicaciones, ¿no? Para poder recibir la vacuna, bueno, todas las contraindicaciones y precauciones que podamos tener van en realidad a la respuesta de la misma vacuna, ¿no? Es decir, como reacciones alérgicas, ¿no? Es decir, si me vacuno y presento algún tipo de alergia, ¿no? O alguno de los componentes de esta vacuna no debería recibir una segunda dosis, ¿no? O en caso, presento una reacción alérgica grave, ¿no? Como de qué tipo, una reacción anafiláctica donde se comprometen muchos de nuestros órganos, ¿no? Entonces, en esos casos sí es un tipo de alergia muy severa y en esos casos tampoco deberíamos recibirla, ¿no? O en todo caso, poder ver la posibilidad, ¿no? De cambiar este tipo de vacuna. Y bueno, luego de eso no hay más contraindicación, ¿no? Es más, incluso enfermedades crónicas como VIH y como el SIDA, ¿no? Y otro tipo de enfermedades antiinmunes deberían vacunarse con mucha mayor razón, ¿no? Todas estas enfermedades crónicas, ¿no? Es más, si soy diabético y por eso con mucha mayor razón deberían vacunarnos, ¿no? Porque se considera una población vulnerable. Entonces, sí, deberíamos vacunarnos todos, ¿no? En su mayoría. Bueno, a excepción de que tengamos algún tipo de alergia, ¿no? O presentemos una alergia posterior a esta vacunación. Bueno, eso es lo que les he podido compartir. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video